Ouyendo esa música vieja Te recuerdo el pasado, cuando yo la tuve a mi lado Y cuando era mío su amor No sé cómo pude perderla, si tanto la amaba Todo el amor que le daba, quedó en esa vieja canción Ella no volvió, y desde aquel día todo se murió No hubo un amor tan hermoso, tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue, no quiso esperarme y yo me quedé Y mientras yo escuche esa música, me sabe mucho Yo siempre la recordaré Y yo siempre la amaré El fin de esa música llega y no estás a mi lado Sigo tan enamorado Y siempre esperando tu amor El tiempo pasó, pero sigo viviendo el pasado Y todo mi amor desolado Se muere en esa vieja canción Ella no volvió, y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor tan hermoso, tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue, no quiso esperarme y yo me quedé Y mientras se fue, no quiso esperarme y yo me quedé Y mientras escuche esa música, bésame mucho Yo siempre la recordaré Yo siempre la amaré Y mientras se fue, no quiso esperarme y yo me quedé Y mientras se fue, no quiso esperarme y yo me quedé Yo siempre la amaré No dé sizedaré Si fue, no quiso esperarme y yo me quedé Y mientras se fue, no quiso esperarme y yo me quedé Gracias por ver el video.